¿No ha querido entrar? ¿Por qué, Chavis? Trae algo, disfrutando un hielo, y trae una bolsa, no sé qué traes en la bolsa, tenemos que ir con anovirus, pásenle por favor, deje eso ahí porque está usted al aire. Sí, déjenlo ahí, pues no va a entrar usted con... ¿Trae hambre? No, no, ¿por qué no vienes de niño? Lo que pasa es que, claro que vengo de niño, ¿Vienes de viejito? De niñote. De viejito. Era de niño. Con pañal. Soy de un niño. ¡De pañal! Te falta. ¿Cómo te ves tan de niño? Yo estaba viendo que en short no te ves muy bien, te ves muy rara. A mí me gusta, se me ve más bonito que a ti, mira. No lo llenas, mira, mira. Es mejor que el pañal que traes. No lo llenas. Dices que no se me ve bien el short. Gracias a mi Dios por tanta envidia que me tienen. Chavis, dice que no se me ve bien el short, y ahorita me tomaste foto. Está chueca, está chueca. Le tomaste foto a la señorita Rubí. Yo le tomé foto. Enfermo. ¿Por qué? De sus piernas. ¿No me tomaste foto? ¿Con qué cámara? Con tu celular. Ahí está mi celular. ¿Tráelo? Ahí lo traigo. A ver, tráeme por favor el teléfono de este. Si está ahí, te regalo un millón de coscorrones. Vaya. Ahí está, André. No, búscalo mientras que no vamos a perder tiempo. Búsquenlo. ¿Qué trae usted ahí en esa bolsa? Mira, bueno, traigo primero que todo protección, porque aunque estemos así en vivo, no están grabados los programas, y ahorita el coronavirus está bien duro. Así es. Vale más que aquí quedó, que aquí corrió. ¿O cómo dicen? Más vale aquí corrió que aquí quedó. Es correcto. Vale más correr. Vale más alejarse. ¿Cuál es el asunto? Ahora, iba a dejar mi sabalito ahí, pero dije yo, no, se me contamina. Ok. Entonces también pensé en eso. Pero también pensé... Ese no es el micrófono, ese es el hielo que traes. ¡Ah, bechapolín! Me recordó mi infancia. Mi infancia. ¿Tajiste dinosaurios? No, ya se contamina. Podríamos ser más ágiles en lo que pasa. Cuando era niño, en el kinder mordía a los niños. En primaria, este... En primaria, bueno, fue un niño muy hiperactivo. Demencia. Me cambiaron a otra primaria, porque yo golpeaba mucho a... La directora tenía un hijo, y yo lo golpeaba y me... ¿Por qué no escribes un libro? Me tono dos. Vean lo que está pasando con Conan. Usa ese hielo como micrófono. Ahí va. Ah, sí. Es que me equivocé. Está difícil que te oigas así, o son nuevos micrófonos. Ahora sí, ¿qué traes en la bolsa? ¡Uno! Ya se contaminó todo, Conan. ¿Quieren algún juguete? ¿Qué juguete quieres? ¿Qué juguete quieres? Ese no es un juguete. Yo quiero las pelotas. ¡Yo quiero la planchita! Aquí está el celular de Conan. ¿Qué quieres, Doc? Este es el celular de Conan. La planchita. Aquí está el celular y aquí está la foto. ¡Ah! Aquí está el celular de Conan y aquí está la foto. Se la acaban de tomar. Se la acaban de tomar. Para que no me digan que no le tomas tu foto. Yo ni tengo tu contraseña. Se la acabo de tomar. Yo ni tengo tu contraseña. Cometí un error en haberte dado ahorita el... Oye, ¿qué listos son ustedes? ¡Qué bárbaro! ¡Ah, chido! Este celular ya no lo quiero. Aunque sea... ¡Ah! Aunque sea iPod. Aunque sea iPod. Compro otro. Ahora sí. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Ahora sí, ¿y eso qué? Es que el Doc... Digo, el Conan nos regaló juguetes. Y como andamos de niños... Andamos de niños, ¿no? Se supone... ¡Ah! Y... ¡Ah! ¡Órale! Y en secundaria me expulsaron de tres secundarias. ¿Y? ¿A poco? ¡Oh, qué orgullo! ¡Sí se nota! Y luego de ahí me mandaron al Salesiano. Y puros padres me dieron... Me dieron, este, clases. Ajá. Ahí están constituyentes. Ahí por un tal tutelar. Y la gente que nos ve en México, que nos ve en Puebla, que nos ve en Guadalajara, no sabe qué onda. Este... Soy... Soy... Yo todo lo que... Eres vaguillo. Sí eres vaguillo. Se nota que eres vaguillo, que eres de la calle. A todo. El agujero siempre... Siempre le atento. Ahí está bien hecho. Aunque esté chueco. Aunque esté chueco, le doy. ¿Qué te parece? Si vamos mejor con anovirus. Con anovirus, lo mejor. No. Con anovirus. O varios. Adelante, ya. Adelante. Adelante. Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Sí, sí. No hemos podido acabar con anovirus. Tenemos que usar algo más fuerte. ¿Dónde está Big Higiene? Aquí estoy, jajacito. A la orden, para servirle a usted y al que quiera. ¿Cómo podríamos acabar con anovirus? Según aquí mis cálculos, dice aventar el misil de la des... Desinfectación total. Así es, jefe. Alivinó. Se fijó aquí. Pero es algo muy arriesgado. Pues aquí me aparece, jefe. Recórcholis. Creo que podríamos usar algo más, pero... Voy a considerarlo. ¿Dónde está la buena distancia? Me hablaba Antivarictal Men. Es correcto. Estamos pensando acabar con anovirus. ¿Usaremos el misil de desinfectación total? Yo opino que esto es muy arriesgado. ¿Y tú qué opinas, jefecito? Yo no le hago caso a esto. Se le hace que es muy arriesgado. Pues vamos a tomar la decisión. Y vamos a acabar de una buena vez con él. Microbio, hazte a un lado, por favor. Tú eres mi copia. ¡Kidner! Por favor. ¿Jefe, dónde está? Mira, pero no te lo estoy viendo. Está por allá. Según aquí las coordenadas, están para la este. Ya lo encontré. ¿Dónde? 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 Ahí está. Ahí. Prepárense. Sujétense, por favor. Acabaré con él. Prepárense. Sujétense. 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 Lo hemos derrotado Hemos acabado con Juan Amamairo Lo hemos logrado Síganme Con esto ha quedado encerrado Influenzo Y hemos acabado con el virus Pues hemos terminado finalmente con Influenzo también Ok, vámonos a descansar Solo espero que no se nos vaya a escapar Esto es lo que él cree Tengo más bajo la manga Pero está en la celda 7 ¡Bravo! ¡Qué diferencia de coronavirus! ¿Cómo se ve que ahí nadie tenía prisa? Sí, ahí Nadie tenía compromisos Y todos vinieron con gusto Y todos llegaron muy contentos a trabajar Ustedes Es un complote, ¿verdad? ¿Por qué complote? Ahí saliste No, porque me grabaron No me invitaron a esa grabación No vienes No vienes No La dirigió La dirigió al señor Gustavo Morantes Estoy nervioso Ahora yo no le estoy atinando Pero cuando yo me relajo Ahí está Lo que pasa es que no pueden acabar todavía con el Con Onovirus Con Onovirus ¿Quién? Con Onovirus Con Onovirus Con Onovirus